Hemos sido testigos de un nuevo clásico en Gladiadores Bad Boy Jr. vs. Kaba Parte 2 Con una nueva victoria de Bad Boy Jr. Bad Boy Jr. ¿Cómo te has sentido en esta ratificación de tu título? Pasó una vez más Lo que vimos en el show anterior Le saqué la mierda a Kaba Se creó un piraña En su terreno, no tengo ningún problema Pero acá se acabó la historia Kaba, tuviste tus dos mejores luchas de tu vida Tuviste las dos oportunidades de convertirte en un verdadero luchador De marcar historia en la lucha libre peruana Y las perdiste Así que Kaba Quédate con tu mierda De historia patética que tienes Porque yo soy el campeón Y a todos los de roster de Gladiadores El que quiere enfrentarme Ya sabe donde estoy